¿Se han dado cuenta como coquetean los hombres a lo lejos? Voy a hacer una muestra Y yo Pero bueno, yo les vengo a contar mis experiencias y anécdotas Siendo lesbiana en Boyacá El señor Como así El man es lesbiana Ya le explico señor, ya le explico Pero es que me ha pasado un montón de cosas Entre las cosas más difíciles de ser lesbiana en Boyacá ¿Saben qué es? Conseguir novia A mí me han dicho que eso era fácil después de que sus papás se enteraran Pero no, yo era busque y busque novia Eso era re difícil Me acuerdo el día que mi mamá se entera que me gustan las chicas Y mi mamá empieza un cúmulo de emociones Ella empezó Primero se emputó No, alá ¿En qué la cagamos su papá y yo? No puede ser Y luego empezó a llorar Dime la verdad ¿Te tocaron? Y yo No mamá No han querido Y yo busque y busque y nada Y la gente cree que es fácil Pero no es fácil, no es para nada fácil La primera vez que conseguí por fin una novia Yo andaba así feliz con ella entre jardines de flores Así Todas felices Bueno, también era la primera vez que fumaba marihuana Y yo iba así feliz con ella Y de repente un día me dice Yeti, tenemos que hablar Y yo Dime Y me dice Yeti Cuando usted señor Una mujer le dice Tenemos que hablar Usted sabe que es un problema, ¿cierto? Usted dice Jue madre, yo pagué el gas Cuando su señora le dice Pues en ese momento Yo no sabía que cuestionarme Y me dice mi novia Yeti Pasa algo Y yo dime ya Yeti Estoy embarazada Y yo ¿Qué? Me hubieran visto toda la noche Practicando tipo Peter Parker, ¿no? En mi habitación allá Esto tiene que eyacular por algún lado Al otro día supe que me habían puesto el cuerno Lo superé Pero me vi Me volví Toda un animal Carnívoro Cuadrúpedo Mamífero Doméstico Sí señor Me volví toda una perra Y empecé a explorar el mundo De la homosexualidad Y entre esas Empiezo a darme cuenta Que es muy difícil Encontrarse con la gente de Boyacá Que no ven la homosexualidad Como algo normal Sino que todo el tiempo Le están mirando a uno como Yo cuando voy por la calle Con mi novia así de la mano Hay señoras que se quedan mirándome Y me hacen oración en el camino Empiezan Señor Jesucristo Bendito Padre Celestial Que pobrecita Las mamás de esas muchachas ¿Qué estarán pasando? Me acuerdo que el día que mi mamá se entera Que a mí me gustan las chicas Mi mamá dice Espere que se entere su papá Y yo Ay Y mi papá es un señor De pocas palabras ¿No? A ver cuántos Reconocen a sus papás En mi papá Mi papá es de esos papás Que no dice muchas cosas Mi mamá le dice Mijo tenemos que pagar El arriendo La luz El teléfono Y mi papá es Y mi mamá Uy acá falta Y mi papá El día que mi papá se entera Porque es que mi papá Tampoco me hablaba mucho Yo le escribía Papá te amo mucho Eres el mejor padre del mundo Amo Y admiro todo lo que haces Y mi papá me responde Ok Cuando mi papá hace esto Yo dije No Ahorita que se entere Señora Ahorita que se entere Mi papá si va a hablar Me va a comunicar Me va a decir Todo lo que piensa Y mi mamá le dice Si sabía ¿No? Su hija con las más mañas De las amigas Que le gustan las mujeres Y yo Y mi papá Se queda así mirándome Y mirándola Y de repente le dice ¿Cómo así? Nosotros no tuvimos Fue niños Y mi mamá toda confundida Ay Dios mío ¿Qué le pasa? Pero entre esas cosas Hay otra cosa más rara Las preguntas incómodas Que hace la gente La otra vez una chica Me dice Yeti ¿Y qué? ¿Es verdad que eso De la tijera da calambre? Y yo No me pregunté eso La otra vez un señor Un cuchito me dice Yeti ¿Y su mujer es lesbiana? Lesbiana Muy lesbiana Y yo Pues Sí señor Y me dice ¿Pero cómo así? ¿Usted nunca Ha estado con un hombre? Y yo Uy no, 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 no Y me dice Pues es eso Falta de pipí Y yo Le dije Discúlpeme señor ¿Es acaso ¿Es acaso ¿Es acaso usted ¿Es acaso usted Homosexual? ¿Han dado cuenta ¿Han dado cuenta Cómo coquetean los hombres A lo lejos? Voy a hacer una muestra Y yo Y yo Y me dice Y me dice Qué lástima ¿Qué lástima yo